¿Qué tal, famíos? Yo soy Luz y hoy tenemos un capítulo muy especial de paladinos de Papo México con estos increíbles dinosaurios, así que no se despeguen, ¡comenzamos! ¡Ah sí, famíos! Hoy está conmigo... Andreas Buleños. Estoy bastante emocionada, Andreas, por este set que trajiste hoy. De estos lindos, véanlo, o sea, ya sabemos que paladinos, que Papo se especializa por tener una excelente calidad. Y cuéntanos, ¿qué es lo que traes el día de hoy para todos los amigos que me encantó? ¿Ves la cara tan hermosa que tiene? Pues este es uno de los dinosaurios más icónicos, más conocidos, más queridos de todos los amantes de los dinosaurios y de los que no los aman, ¿no? Es muy fácil que la gente ve esto y lo reconoce. Saben muy bien que se trata de un dinosaurio y aunque no te gusten los dinosaurios, muchos se saben el nombre o por lo menos ahí lo han oído. El mínimo el de tres cuernos. Exacto, que de hecho de ahí viene su nombre, precisamente Triceratops, el tri es de tres. Cera, bueno, me fallaría la pronunciación, pero se escribe con K, que era, de cuernos. Entonces, tres cuernos, o sea, es el dinosaurio de tres cuernos. Básicamente de ahí sale su nombre, entonces es el Triceratops, uno de los dinosaurios más queridos que sale en la película de Jurassic Park y de hecho este se parece muchísimo al que sale ahí, el que está enfermo, ¿no? Si te acuerdas. Ajá, es una de las partes más emblemáticas que tiene porque recordemos que llega ella y decide yo me quedo aquí, yo veo que tiene, yo reviso todo, pero no solo eso, yo tengo el recuerdo muy claro con Pie Pequeño y con Cera en busca del valle perdido, ¿no? O sea, ya sabemos los dinosaurios marcan la infancia de muchos niños y van creciendo con nosotros, ¿no? ¿Cuántas películas no hay de dinosaurios? Y sí, es uno de los personajes que no puede faltar. Sí, ahora sí que precisamente como algunos se acuerdan de las películas de Disney o como le dices la de Pie Pequeño, salió este diseño de la cría, este ya fue después porque este fue uno de los primeros, me parece que es el segundo modelo que saca Papo de un dinosaurio, ya tiene mucho tiempo y sin embargo sigue siendo de las piezas más vendidas, de las más icónicas y recientemente sale este otro modelo de la cría. ¡Qué bonito! Es que ven la cara, o sea, realmente se ve muy tierna. Sí, y de hecho a este se le abrió un poco más la boca para que se alcance a ver el detalle del interior de la boca, del brillo de la lengua, cosa que no se ve en el diseño anterior. Ahí como pueden ver se ve el hueco así bien de la boca. Y pues siempre respetando mucho esta calidad de pintura, es piel, podríamos decirlo, muy rugosa, pero ven los detalles, o sea, todas las escamas, las rugosidades, no sé cómo explicarlo. Sí, y ahora sí que como dices de la pintura, algo que ya nos tenía acostumbrados Papo es a variar mucho sus tonos de pintura para darle ese realismo. En el triceratops estaba un tono muy café, ahora sí que muy parejo, que nadie se quejaba, les gustaba mucho precisamente porque se parece al de la película. Si te fijas en la cabeza es otro café, un café más claro, tiene cafés más oscuros en ciertas partes y en el cuerpo tiene dos tipos de café. O sea, son varios, pero de lejos tú solo no ves café. Y por eso es que en la cría se ha decidido, o sea, ha optado por darle un poco más de variación, sobre todo en la cara que trae verdes, trae rosas, trae naranjas, trae grises, e incluso me parece que tiene morado por ahí. Entonces esto es como para darle, bueno, a fin de cuenta podría decirse que como las crías, ¿no? Que luego crees, cuando son chiquitas tienen otros colores, cuando crecen toman otra tonalidad. Sí son más llamativos de pequeños. Me encantó esta familia, que no importa la edad que tengas, eres coleccionista o no, siempre es entrañable ver las familias de los animales. O sea, recordamos que en papos están los tigres, hay leones, o sea, todo esto te refleja y hay un nivel de detalle increíble con ellos. Sí, de hecho, gracias a que salió esta cría, muchos empezaron a pedir, ay, saquen la cría del Rex, saquen la cría del Baryonyx, saquen la cría del Espinosaurio, y de hecho salió la cría del Espinosaurio poco después de esto, porque precisamente hizo un muy buen juego, incluso este, ya que los tienes juntos, parece que se están volteando a ver, ¿no? Hacen un muy bonito set, que solos también se ven muy bien, ¿no? El que solo quiere el adulto, el que solo quiere el chiquito. Pero definitivamente tenerlos juntos hace que una pieza ritualimente a la otra, ¿no? Que se vean mucho mejor que solos. Como dato curioso, el triceratops vivió en la época que el tiranosaurio Rex, entonces se podría decir que de los dos dinosaurios más famosos, más queridos, convivieron en tiempo. Ok. La duda que tienen muchos de los paleontólogos es si se peleaban, si sí era cierto, porque lo tenemos en muchas, en literatura, en películas, ponemos a estos dos luchando, ¿no? Es casi, casi como el típico enfrentamiento entre dinosaurios. Existe la duda de si este se hubiera atrevido, porque recordemos que los depredadores tienen mucho que perder cada que cazan. Hoy en día también, ¿no? O sea, el guepardo si se truena la pata ya valió. Este, en este caso, este era un tanque, o sea, básicamente es un tanquesote. O sea, si nos vamos al peso de esta figura, es más pesado el triceratops que el T-Rex. Sí, incluso en los juguetes es más pesado el triceratops. Este es un hueso, toda esta estructura es un hueso. Sí, precisamente ahora sí que traje este esqueletito como para que veamos, que tiene ahí una armadura, ¿no? Básicamente así era, y este es el resultado del diseño que le dio la evolución, precisamente para defenderse de cosas como estas, ¿no? Sí, porque, o sea, cualquier depredador, el punto fundamental para atacar es la yugular. Sí. Es el cuello. ¿Por qué? Pues así se desangran, dejan de luchar, dejan de pelear, pero aquí cómo accedes al cuello si tienes una cornamenta completa. Exacto. Así que ahí, si intentamos que este le muerda, pues está muy difícil. Tendrías que voltearlo para poder ir acá. Y pesa mucho. No, está tan fácil porque con una sola, un solo piquete de estos y, pues ya, adiós, adiós a nuestro amigo. De ahí hay muchas teorías de que este posiblemente era carroñero, pero bueno, eso ya es otra historia. Oh. Pero, pues hay teorías, ¿no? No podemos ponernos a decir, esta es cierta, esta es aquella, hasta que... Hasta que Jurassic World lo vuelva a ser y existan y podamos dejarlos en un ambiente controlado, sin humanos, y ver cómo se comen unos a los otros. Sí, mientras eso no suceda, pues nos queda hacer, este, deducciones y teorías, ¿no? De cómo pudo haber sido. Pero definitivamente este estaba muy bien protegido, por si es que en algún momento algún tírex sí se animara, tal vez uno juvenil, que luego son más, este, atrabancados. Como cualquier adolescente. Sí, y, pues, este se tiene que defender. Además de que tiene que defender a su cría, porque sí es cierto, las crías son más propensas, ¿no? Tal vez de chiquito. Como hoy en día, las ballenas ya adultas, muy difícil que las ataquen, pero las crías sí. Entonces, gran parte de la función a veces no es defenderse a sí mismo, sino defender a las crías. Sí, un punto bastante a su favor. Y bueno, Andrés, dinos, ¿dónde pueden encontrar estas piezas tan increíbles? Me encantan. Papo, lo pueden encontrar en paladinosmexico.com, ahí salen todos los puntos de venta. Y de hecho, este mes hay descuentos en Gandhi. Entonces, están, los encuentras en Gandhi, este modelo está ya disponible en Gandhi. Y ahorita hay descuentos por el aniversario de Gandhi. Síganos en Facebook, Paladinos México, Papos, para que conozcan todo. Tienen unas fotografías increíbles, Andrés. Es maravilloso, lo hemos dicho muchas veces. Papo tiene calidad de museo y pueden hacer unas fotos impresionantes. Aquí tenemos un micro set que con el ángulo correcto y el diseño correcto parece más que real. Sí, es que para hacer tu propio mini pecera, ¿no? Tu mini museo. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. Gracias a ti. Nos vemos a la próxima, Juego Amigos. Ya saben, compartan este video, denle un like, suscríbanse, sigan a Paladinos México, síganos a nosotros. Y nos vemos a la próxima. Yo soy Luz y esto fue Juegos Guetes y Coleccionales. Bye, bye. Juego Amigos 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 Juego Amigos